My beautiful friends. Hace cuánto que no? Vemos, ven mi rostro por aquí. Estamos, miren, en el correo. Son las dos de la mañana casi. Nosotros tenemos varias tiendas en línea. Todas las que se preguntan a qué nos dedicamos. Se cayó la caja, por Dios, chilango. Miren, son órdenes de hola, tenemos más por acá, tenemos órdenes mixtas de otras tiendas. Aparte, tenemos nuestra tienda aquí local. No va a entrar, ¿verdad? Tenemos nuestra tienda local por acá, amigos, que también estamos atendiendo y estamos vendiendo muchas cosas que están. Prácticamente nosotros compramos lo que no hay, ¿saben? Lo que no se encuentra ahorita en las tiendas. Pues bendito sea Dios. El músico. Ajá. Bendito sea Dios. Estamos muy bien y Dios nos ha bendecido bastante, amigos. Es mucho trabajo. Estamos desvelados y cansados. La mayoría del tiempo, pero echándole muchas ganas. Y a seguirle echando ganas. No cae la cajita ahí. ¿Ya no cabe más? Por ejemplo, entre lo que nosotros compramos, así que es cosas que no hay, ¿no? Pedimos un envío grande, ¿no? De albercas, por ejemplo. Como albercas, tenemos ventiladores, todas esas cosas, ¿no? Que se ocupan y que, una, o están muy altos los precios o no hay. No hay en todo alrededor, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Nos invertimos y recuperamos esa inversión vendiendo y a eso nos dedicamos. También tenemos algunas tiendas donde vendemos cosas como hat, como hat sellings, como cosas que se venden rápido, ¿no? Se llama e-commerce. Entonces, pues, en eso estamos, pero yo creo que ya vamos a requerir ayuda, amigos. Ya la compañía está creciendo, así que necesitamos ayuda. Vamos a empezar a contratar gente, por la gracia de Dios, porque ya es mucho trabajo.